Escuchamos al Nintendo Milón. ...en este tiempo, en medio de un instituto social, en medio de un partido social, en medio de un socialismo, así que nosotros vamos a estar dentro de unidos. Dentro de unidos. Unidos. Bueno, es una gran noticia. Nosotros, nosotros, nosotras, 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 nosotras. Entonces, miren, yo quiero descartar eso de cansancio. No hay que cansancio. No pongan en duda mis energías. No pongan en duda mis energías. Lo que yo hablo cuando hablo es del aborio que nos produce todos los días proyectar, programar, mirar, y que todo se vuelva hacia atrás. Que todos los días tengamos que enfrentarlo con los mismos problemas. No es un cansancio físico, no es una falta de energía. Los objetivos que tenemos para cambiar esta ciudad son ampliamente mayores que cualquier cansancio, cualquier falta de energía. Tenemos la energía suficiente para afrontar cualquier proceso. Tenemos el plan para enfrentar cualquier proceso. Pero sí, yo creo que lo comparto con todos los santafesinos. Hay un agobio de levantarnos todos los días y encontrar una situación que no cambia. Y eso nos pasa a todos. Pero quiero poner bien en claro que tenemos las energías suficientes para afrontar cualquier proceso. ¿Qué tiene que ver entonces con lo que demanda la gestión a diario? Y hoy a lo mejor eso ya lo se revió o lo pensó. No, no tiene que ver con la gestión. Tiene que ver con lo que nos pasa a todos los argentinos. Que cuando no podemos planificar un futuro, cuando no tenemos la certidumbre para poder tomar decisiones, imagínense, hay decretos, hay convenios y el dinero no llega. Hay proyectos, hay expresiones de los vecinos y eso produce un agobio diario. Pero eso no quita la fuerza, eso da más fuerza. Pero también nos pasa a todos cuando no podemos proyectar un futuro. Ese agobio nos aparece en algún momento. Yo no voy a responder a este tipo de cosas. Nosotros tenemos una energía suficiente, pero más que energía, somos los únicos que tenemos un proyecto en ciudad. Lo que sabemos qué hacer con la ciudad. Lo que podemos mostrar a la ciudad. Lo que verdaderamente estamos haciendo cosas, lo que no son palabras. Se toca lo que hacemos, lo que queremos hacer y se toca nuestros proyectos. ¿Qué estamos haciendo? Tenemos muchísimos, tenemos planes estratégicos de lo que pidas, planes para el 2024, 2025. Tenemos un proyecto de ciudad que estamos llevando a cabo y sabemos que nos falta mucho, demasiado. Necesitamos tiempo. Durante estos cuatro años, la situación y el momento que nos tocó gestionar nos quita mucho tiempo. Pandemia, los agobios, las incertidumbres. Queremos recopilar ese tiempo. Sabemos cómo hacerlo. Esa ley está la gente. ¿Por qué tiene que volver a elegirlo? Porque tenemos un proyecto. Porque la gente sabe que lo estamos haciendo. Porque la gente sabe que estamos demostrando que las cosas pueden cambiar con mucha gestión, con mucho esfuerzo y mucho trabajo. Y lo estamos haciendo. ¿No hay una interna interesante, cree, la del Frente Unido, con varios candidatos, lo que después a lo mejor suma chance para la General? Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Solo tenemos que seguir gestionando y mostrando que podemos hacerlo, como lo hicimos durante todo este tiempo. Eso va a ser nuestra campaña. ¿No diría que va a ser una campaña de muchos juegos cruzados, como salieron al cruce después de esas declaraciones que hizo el primero de mayo, los candidatos que van a penalizarla con usted? Nosotros no entramos en esa. Nosotros buscamos puntos de acuerdo porque las peleas no sirven a nada, no sirven en nada, no llevan a ningún lugar. Somos gente de consenso. ¿Hay algún posible debate con los otros candidatos? Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos sobre la mesa los proyectos. Nosotros no debatimos eslogan, no debatimos palabras, debatimos hechos, porque los tenemos a la vista de todos. Nos falta, nos falta mucho. Y por eso queremos más tiempo. La mesa que ya éramos en la presidencia metió un documento reciente pidiendo a los candidatos que haya respeto y que haya debate y ideas en esta campaña. Ustedes coinciden. Nosotros somos muy respetuosos. Lo hemos mostrado durante toda esta gestión. Debatimos con toda la ciudadanía, no solamente ideas. Debatimos cada proyecto. Pero decimos, cada decisión que tomamos con los vecinos, nosotros somos gente de consenso y gente de escuchar a todos. Y el debate para nosotros forma parte de nuestra gestión. ¿Tiene que aparecer alguna pintada en una fundación de la municipalidad? ¿Cree que esto ya es parte de la política? No, no, no. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con situaciones personales a veces que flotan por algún lugar, pero ya lo estamos tomando. ¿Y usted tiene el candidato de su propia lista para concejal? No, estamos trabajando por eso. Porque yo les decía que nosotros formamos parte de un acuerdo político en la ciudad y estamos trabajando para lograr una lista de concejal. Ahí lo escuchábamos al Intendente Emilio Jatón confirmando que va a ir por la reelección Intendente. Bueno, todavía no tiene confirmada cuál va a ser la lista, que lo va a acompañar, por lo menos en cuanto a concejales. Y contestando, respondiendo a quienes recogieron el guante, digamos, cuando él declaró que se sentía cansado, que no iba a entrar en estas discusiones, en estas polémicas. Bueno, se revela entonces una historia más. Emilio Jatón va a participar, va por adentro, que también es otra historia, no por afuera porque él tiene un partido propio, que podría haberlo hecho, pero quiere decir que va a disputar la interna con Chuchi Molina y con Juan Pablo Poletti, Juan Pablo Poletti y Chuchi Molina. En principio, hasta ahora estos tres. Sí. No sé si habrá alguno más, pero... Y lo que dejó en claro, por lo menos que se está trabajando sobre una lista de consenso en el Consejo. Entendí que para que a lo mejor, después habría que preguntarle Nacho si se refirió a eso, de que a lo mejor no haya paso de concejales y sí de candidatos de intendente. No sé. O una lista de consenso con quién. ¿Podemos preguntarle después? Intentamos, intentamos. Te acercás y le preguntás el nombre nuestro. Listo. Cerramos ahí porque tenemos mucho para dar. ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero decir?